Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a esta guía al 100% de Resident Evil 3. En esta guía vamos a conseguir todos los coleccionables del juego. Vamos a conseguir todos los documentos, todas las riñoneras, a destruir todos los muñecos Mr. Charlie, a abrir todas las cajas fuertes, las cerraduras y los candados, y a conseguir todas las armas y sus accesorios. En definitiva, todos los coleccionables del juego. Además, conseguiremos muchos trofeos. No es una guía de trofeos, pero conseguiremos muchos. Aparte de los de la historia principal, por supuesto, conseguiremos muchos. Intentaré conseguir que consigamos, a la vez que hago la guía, la mayoría de trofeos. Que nos darán, aparte de trofeos, méritos. Y esos méritos nos dan diseños y modelos para el juego. Y también nos dan puntos para comprar en la tienda que hay en el propio juego. Son puntos que nos dan el juego por méritos. Y podemos canjear por trajes y sobre todo por armas, ¿vale? Así que nada, dicho eso, vamos a comenzar. Voy a dejar la mayoría de las cinemáticas, porque sé que a muchos de vosotros os gusta y las queréis ver. Y el que no las quiera ver, pues simplemente que las pase y ya está, ¿vale? Tengo que decir que el juego me ha gustado mucho. Tenía expectativas muy altas sobre él. Y aunque se redujeron un poco esta semana pasada, porque la gente empezó a hablar de que era muy corto. No más que nada por la duración, sino porque se habían dejado muchas cosas y tal. Pues bajé un poco las expectativas y luego cuando jugué, pues me encantó. Sí que al principio va un poco rápido y se dejan muchas cosas. Si tomamos como referencia el original, pues sí que es verdad que decimos, joder, qué rápido pasa todo. Qué rápido estamos ya con Carlos. Pero es una pasada. Luego el juego mejora muchísimo y es un juego muy divertido y el final es apoteósico. El final me ha encantado. Bueno, vamos a conseguir, hay cuatro documentos aquí, ¿vale? Como curiosidad, pues nada, podemos encender estas luces. Tenemos ahí un calendario, las luces para ver las pastillacas que tiene Jill ahí. Y nada, encendemos esta luz y vamos a empezar a coger ya los documentos. Tenemos el informe de Jill, notas de investigación, aquí está el tercero sobre este mueble, ¿vale? Ahí, sobre sin cerrar. Y aquí a nuestra espalda, al lado de la pizza, ¿vale? Esta carta de Brad, ¿vale? También podemos ver, hay un montón de detalles en la habitación. También podemos ver que Jill ha hecho bien y en un apocalipsis zombie lo primero que ha hecho, pues es comprar cerveza, ¿vale? Es muy importante. Cerveza y papel higiénico, está demostrado, lo estamos viendo estos días. Bueno, y aquí ya empezamos. La verdad es que Jill está guapísima, me encanta esta Jill. No se parece en nada a la del remake, ¿vale? La han cambiado la cara por completo, pero bueno, han pasado 20 años también y la verdad es que es genial. Bueno, aquí ya se convierte la cámara en tercera persona. Y nada, ya hemos cogido todos los documentos que había que coger aquí, ya hemos hecho todo, no podemos hacer nada más. Como mucho, fijarnos en los muchos detalles que tiene la habitación. Y vamos a coger el teléfono. La calma que precede a la tempestad. ¿Hola? Jill, ¿estás bien? ¿Brad, eres tú? Escucha, tienes que salir de ahí. ¿Qué estás hablando? No tengo tiempo para explicar, tienes que salir de ahí ahora mismo. Ok, déjame grabar mi... No, no vas a coger nada, Jill. Me parche a mí. Ahí está, Nemesis. Todavía precintado. No le han quitado el plástico de la cabeza. ¡No! Mal sitio para ponerse ahí, ¿eh? Detrás de la puerta, Jill. Parece mentira. Bueno, aquí solamente consiste en avanzar. Lo estoy jugando en dificultad estándar, por cierto, ¿vale? Lo he jugado por primera vez en hardcore. Hay cosas que cambian. Pero bueno. Hay menos enemigos en estándar. Son más fáciles, por supuesto. Bueno, aquí tenemos... Aquí ya seguimos a la calle. Aquí podemos pararnos un momento, ¿vale? A ver los muchos detalles que hay. Estos dos pobres están ahí aguantando para no caerse. Hasta luego, majete, pobrecito. Vale. Y aquí nos lo podemos tomar con calma. Aquí ya no. Otra vez sale Nemesis. Que tengo que decir que me ha encantado, la verdad. Me encanta Nemesis. No es como Mr. X. Mr. X era más cansino. Era muy cansino. Simplemente nos perseguía. Era muy pesado. Pero las apariciones de Nemesis en este juego... Tengo que decir que están muy bien. Vale. No es simplemente que vaya detrás nuestro y ya está. Bueno. Seguimos. La podría haber matado ya 80 millones de veces. Vale, este tipo de cosas es a lo que me refiero. Después, más adelante también, cuando nos apunta con la láser. No sé, son persecuciones un poquito más... Que no es simplemente que nos persiga, nos atarulle, ¿vale? Tengo que decir que además Nemesis tiene muchísimo carisma y las veces que sale son impresionantes. Ya habéis visto como esta vez mola bastante, la verdad. Bueno, aquí está Brad. Brad. ¿Estás bien? ¿Qué fue esa cosa? Bueno, aquí estamos en esta zona de Raccoon... Raccoon, que mola muchísimo. Me hubiese gustado poder estar en estas calles más tiempo, porque aquí no hay nada que hacer. Simplemente podemos estar aquí observando la cantidad de detalles que hay. Pero no, no hay nada más. Esto es de forma muy pasillera. Llegamos rápidamente, tenemos que avanzar simplemente por aquí. Y poco más, ¿vale? Y ya llegamos luego al centro de Raccoon, que es donde ahí ya sí tenemos que hacer cosas y explorar. Pero aquí, aquí nada. Simplemente consiste en tirar para adelante y poco más. Y es una pena no poder volver más adelante a esta zona. Bueno, es un poco lo que oí yo al principio, que la gente se quejaba, que iba muy rápido. Y sí, sí que es verdad. Es lo que menos me ha gustado, por así decir. Siempre y cuando lo tengamos, cojamos como referencia al original, claro. Si no cogemos como referencia al original, pues esto es una pasada también. Porque el original tenía sus cosas buenas, que esta a lo mejor no tiene. Pero este tiene cosas que el original no tiene. Y son muy buenas. Entonces también hay que... Son cosas que lo compensa claramente. Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta también. Porque se le llama remake, pero bueno, es una reimaginación. Se han dejado muchas cosas que... Bueno, da mucha pena que se las hayan dejado. Pero... Pero aún así es un grandísimo juego. Y no se puede decir que sea malo porque no salga tal enemigo u otro enemigo o tal parte del juego. Tiene cosas nuevas. Y yo prefiero este Raccoon City que el que hay en el original. Obviamente son 20 años de adelanto, ¿vale? Pero es así. Tiene cosas buenas este juego que el otro no tiene y al revés. ¿Vale? Bueno, vamos a centrarnos en la guía. Ya hemos cogido la pistola. No tenemos que hacer nada. Simplemente nos la coge automáticamente Jill. Y llegamos aquí hasta Almacén. Aquí tenemos a Darío Rosso. Que no quiere líos, que se mete ahí, en el contenedor. Bueno, y aquí es uno de los méritos que os decía antes, que nos dan puntos para la tienda. Nos acercamos y hablamos con él y agotamos todas las opciones de conversación que hay, ¿vale? Son tres veces lo que le tenemos que dar hasta que diga todas sus frases y ya está. ¿Vale? 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 Bueno, pues nada, el tío es muy cabezota. Aquí ya, aunque no aparezca nada. Luego, la próxima vez que estéis en el menú principal del juego, pues os saldrá el mérito, ¿vale? Es desbloquear. Vale, esta munición. Darío Rosso, que es muy cabezota, se quiere quedar ahí. No sabemos nada de su hija, no ha dicho nada. ¿Vale? Así que, bueno, de momento no se sabe nada. Han cambiado todo eso. Bueno, avanzamos por aquí. Esto no tiene pérdida. Como veis, tirar para adelante y ya. No podemos hacer otra cosa. Vale, vamos a pasar de los enemigos a ahorrar munición. Vale, esto en las dificultades más altas de hardcore para arriba es esencial no gastar munición en estos, porque es tontería. Y en estándar, pues también, obviamente. ¿Para qué vamos a gastar unas balas pudiéndoles esquivar a los zombies? No, 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 no. Bueno, ahí está el amigo Nemesis. La verdad es que sus apariciones son todas magistrales, la verdad. Y los combates contra él son también buenísimos. Buenísimos. Vaya hostia. Una persona normal hubiera palmao ya 40.000 veces desde que le llamo Brad por teléfono, ¿vale? Pero aquí la ahí aguanta. Y más que aguantará. Es una super heroína. Bueno, pues aquí está Nemesis presentado, ya desprecintado y una aparición magnífica, gloriosa esta primera. Aquí llega Carlos, que lo hace a lo grande también, se presenta a lo grande, lanzándole un misil a Nemesis. Ese lanzamisil te le podías haber llevado, majo. Bueno, así que que sepáis que es una cosa que podemos desbloquear con esos puntos que os digo, consiguiendo méritos, lo podemos desbloquear en la tienda, ¿vale? Creo que son 60 y pico mil puntos o algo así, 65 mil puntos o una, creo que es. Bueno, pues ya pasaríamos esta primera parte de la introducción al juego. La verdad es que es espectacular. Una pena que hayan sacrificado todo el inicio del juego de esa forma tan rápida, tan pasillera, en vez de dejarnos un poquito más de exploración. Pero bueno. Antes de continuar por ahí y de perseguir y de seguir a Carlos, pues vamos a llegar aquí y vamos a por el primer muñeco, ¿vale? Que estaría aquí, entre estos dos expendedores de periódicos, ¿vale? El primer muñeco Mr. Charlie os saltaría el trofeo si no habéis conseguido otro, que seguramente ya habéis conseguido otro en otra pasada que habéis hecho al juego. Y ahora ya sí, vamos por donde está Carlos. No, 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 no he visto nada como esto, pero no es un zombie. Él sabe lo que quiere y no va a parar hasta que lo haga. ¿No te gustó eso en el hombre? No, gracias. Él es todo tuyo. Escucha, te prometo que estás en buenas manos. Estoy con el servicio de biohazardos de cánteres a través de la UBCS. ¿Estás brindas? ¿Estás brindas? Estás brindas. Estas son los que causaron todo esto. ¡Guau, guau, guau, guau! ¿Qué estás hablando? No tienes que confiarme, pero voy a la salvación. ¿Estás brindas? ¡Vamos, es de este lado! Hey, Capitán, esta buena joven chica puede usar nuestra ayuda. Carlos, ¿verdad no pensabas preguntar a la buena joven chica su nombre? Capitán, ¿verdad no pensabas preguntar a la buena joven chica su nombre? Capitán, ¿verdad no pensabas preguntar a la buena joven chica su nombre? ¿Cómo se va para ti? La ciudad se ha completamente cortado, isolado. La mayoría de los 100,000 civiles van a ser muertos, o, corrección, no muertos. Mi platoña ha cometido un gran maldito. Solo mantenerlos vivos es más que puedo manejar. Bueno, puedes agradecer a tus extranjeros corporales por eso. Sí, bueno, estamos haciendo lo que podemos. Si podemos mover este tren de subterráneo, podemos evacuar algunos de los sobrevivientes. Pero necesitamos ayuda. Mis hombres no pueden hacer esto solo. No, no. Estoy en el. Pero yo estoy en su lado de ellos, no de tus. Oh, hey. Es genial, todos queremos lo mismo. Gracias, Jill. Bien, supercop. Aquí vamos. Bueno, pues ahora ya comenzamos el juego de verdad. Vamos a coger este otro documento sobre el banco. No sé si habéis visto alguno de los mods que hay. Los que estéis jugándolo en PC, pues podéis poner mods. Es una de las cosas buenas que tiene. Y entre otras, ¿cuántas? Y bueno, podéis poner mods y todos los trajes, ¿no? Subí un vídeo sobre los diferentes mods que hay en el juego. Y bueno, es impresionante, ¿no? Que si le puedes cambiar todo tipo de trajes. Le puedes poner la cara de Jill del remake. Del Resident Evil 1 remake. Y bueno, una cantidad de cosas a Nemesis le puedes poner como quieras. Y la verdad es que tener la versión de PC solamente por eso merece mucho la pena, la verdad. Bueno, aquí tenemos hierbas y pólvora, ¿vale? Vamos a ir pusiéndolas todas. Y a combinarlas. Uy. Vale, esto por aquí y esto por aquí. Y este maletín vendremos más adelante, ¿vale? Por aquí, igual que vendremos más adelante a traer las joyas para completar esta cosa que nos darán una riñonera, entre esas cosas. Vamos a dejar aquí esta hierba y cogemos este documento, ¿vale? Es importante llevar espacio en el inventario siempre, en todo momento, para intentar dar las menos vueltas posibles hacia los baúles, ¿vale? Bueno, aquí tenemos este otro zombi. Vamos a pasar de él, todo lo que sea pasar de los enemigos, si podemos, mientras podamos, pues mejor. A ver si no nos persigue mucho. Vale. Y aquí tenemos dos enemigos. A ver qué tal se me da disparar, porque sabéis que disparar no es muy fuerte y jugándolo en consola, pues es más complicado, ¿vale? Que algunos sé que los disparo en PC y con el ratón es mucho más sencillo. Aquí, pues a veces, mueves el joystick, pero no se te mueve todo lo que querrías y, bueno, cuesta un poquito más. Aparte que no soy yo muy aficionado tampoco a juegos de shooters, ¿vale? Entonces me puede costar más que a otros que seáis unos ninjas. Bueno, nos cargamos a estos porque luego vamos a tener que volver por aquí, con Nemesis pisándonos los talones. Entonces, cuanto más despejado esté esta zona, mejor, ¿vale? Pasaremos por aquí varias veces. Vale. Bueno, esa es la primera misión, el primer objetivo que tenemos que hacer. Vamos a apagar el fuego. Vamos a por la manguera, que es lo que necesitamos. Y antes, pues vamos a cargarnos a estos tres zombies que os decía. Vamos a esperar que se junten un poquito, que vengan del fondo para acá. Y así, más o menos. Bueno, iré subiendo la guía poquito a poco en estos días. Intentaré tenerla cuanto antes, completa. Si queréis enteraros, seréis los primeros en verla y queréis enteraros cuando la suba, pues nada, suscribíos al canal. Le dais a la campanita, ya sabéis cómo funciona. Y así no os lo perdáis. Y además me ayudáis a mí para que el canal siga creciendo, para que yo me anime a seguir subiendo vídeos. Y salgamos ganando todos, tanto yo y vosotros, por ver más contenido y disfrutaremos todos de esta manera. Vamos a desbloquear aquí esta escalera. Es un atajo. Me acuerdo cuando los primeros días que algunos medios tuvieron acceso a jugar, decían que iba a haber interconexiones entre unos escenarios y otros y tal. Bueno, yo, que yo solo haya visto esta conexión de la escalera, que une una zona con otra para crear atajos, no he visto mucho más, la verdad. Y además es un atajo muy fácil porque está muy cerca, o sea que no es un gran atajo. Bueno, aquí tenemos la primera caja fuerte, ¿vale? Nueva izquierda, tres derecha, siete izquierda. ¿Vale? Algunos me habéis preguntado alguna vez con la guía del Resident Evil 2, que cómo se hacía esto, que no salía. Ahora, os digo que tenéis que ir moviendo la ruletita hacia los números que son. Y cuando lleguéis al final, pues vais en dirección contra ella. No antes ni después, porque si no tendréis que volver a empezar. Y en el último número le dais a la X en PS4 y a la A en Xbox. Y ya está, ¿vale? Aceptáis y fuera. Y lo tenéis. Vale. Aquí hay un zombie. Podríamos pasar de él a matarle. Vale. Y aquí tenemos otra figura, Mr. Raccoon, que está en la misma posición que en la demo. Será de las poquitas que hay. Por cierto, si alguno quiere conseguir las 20 figuras de la demo, ¿vale? Pues ahí tengo el vídeo. Si lo quiere ver. Si sois muy completistas y queréis... Bueno, no vais a conseguir nada por tenerla. Pero bueno, si os gusta completarlo todo, pues ahí tenéis. Para conseguir las 20 figuras en la demo. Voy a cargarme a este zombie. No quiero líos. Ahora te mueres. Ya no, vale. Y a este otro. Que se va a levantar. Planta. A ver si tengo otra. Sí. Pólvora de calidad. Vamos a ir combinándola para ir teniendo munición de escopeta. Importante. Y aquí al fondo tenemos munición de pistola. Bueno, ahí tendríamos la contraseña, ¿vale? 937. No es la misma que en la demo. En la demo era diferente. Vamos a seguir por aquí. Vale, antes de que salga esta de debajo del coche, nos piramos. Cogemos la pólvora y nos vamos. Continuamos por aquí. Todavía no entramos aquí, en Kid Pros Railway. Vamos a llegar a esta zona, que hay otros 3 zombies. Vamos a esperar que vengan todos. Por ahí. Por eso no. Vale. Aquí tenemos munición. Y aquí tenemos otra cosa. La voy a disparar por aquí porque sale el zombie si nos acercamos. Y si nos damos prisa, pues mira esta que lista, como ha venido para acá. Bueno, a ver si se pira porque si no luego... Tengo pólvora, voy a combinar con esta. Vale. Munición. Y aquí otro Mr. Charlie, ¿vale? Al lado del microondas. Venimos para acá. Este candado todavía no le podemos abrir. Vamos a hacer hueco, que aquí hay nuevos objetos. A ver. La munición de escopeta la dejamos también. Y esto. Vale. Tenemos que dejar bastante hueco. Esto también lo dejo. Vale. Cogemos ese cofre, esa cajita. Bueno, la voy a examinar primero antes de dejarla. Para tenerla ya abierta. Nos da la joya roja, ¿vale? Necesitamos tres para llevar luego al puzzle de la entrada del metro. La dejamos aquí de momento. Sí que me voy a llevar la hierba esta. Y ya está. Vale. Lo combino. Ahí podríamos guardar, si queréis. Vamos a salir aquí un momentito. Vaya, por Dios. Vale. Cogemos esa pólvora y nos piramos. A ver si no está este zombie por aquí. Creo que se ha pirado ya. Vale. Ahora ya sí, vamos a esta zona. Aquí hay un zombie que nos vamos a cargar. Porque luego tenemos que salir, pasar por aquí más veces. Joder. Disparo al pecho. Porque prefiero dispararle al pecho que tirar la bala. Bueno, no sé qué estoy haciendo. Este zombie se me da fatal. Madre mía. Me haces quedar mal. Bueno, tú y todos los zombies me hacéis quedar mal. Vale. Entramos aquí. Aquí tenemos otro documento. Aquí tenemos que venir más tarde a hacer un puzzle. Y aquí tendríamos otro Mr. Raccoon. Al lado de la silla, debajo de la mesa. Y este maletín, este cerrojo, que vendremos más tarde. Cogemos la manguera. Que es la que necesitamos para apagar el fuego. Y aquí tenemos pólvora. La nada de mano. Primero. Y aquí sí, pólvora. La escopeta, que todavía no podemos coger. Porque nos hace falta el cortacadenas. Y este documento. Si os dejáis algo, pues como tenemos que venir a por la escopeta, pues lo podemos coger. Y nos piramos. Vamos a encender el fuego. Vamos a apagar el fuego, que diga. Así que vamos por aquí. Así evitamos todo, a no ser de que queráis hacer hueco. Pero bueno, lo vamos a hacer en el siguiente baúl, que ya está cerquita. Vamos por aquí. Así evitamos todos esos zombies que están ahí fuera, de la tienda de Donuts. Y evitamos sustos. Y ya que hemos abierto antes este atajo, pues le cogemos. Que si no le hemos abierto no pasa nada, lo abrimos ahora. Vale, sí, aquí. Vale, vamos por aquí. Bajamos la escalerita. Y al fuego, perdón. Vale. Bueno, pues vamos a llegar aquí a la sala de guardado. Lo vamos a ir dejando por hoy. Vamos a dejarlo por ahora, mejor dicho. El siguiente vídeo continuaremos por esa puerta roja. Y nada, lo dicho. Si os ha gustado, dejad un like. Comentad lo que queráis. Si tenéis alguna duda, os puedo ayudar. Y nada, si queréis estar pendientes y ayudar al canal, pues suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!